este vídeo se tratará de algo especial de hecho hasta donde he visto en youtube nadie lo ha tocado porque es muy raro de toparse con esas situaciones además de que son muy personales trataré de tocar ese tema de forma prudente y respetuosa la información que a continuación compartiré es sobre los datos que tengo y los cuales he adquirido con los años respecto a estos temas paranormales más que nada voy a hablar de la muerte pero no en el aspecto sobre qué hay más allá de la vida sino durante el transcurso cuando alguien está a punto de morir y días posteriores a su muerte en todos los casos de muerte pueden aplicarse los siguientes aspectos pero varían según la forma de su fallecimiento por ejemplo no es lo mismo morir por vejez o enfermedad que ser asesinado o morir en un accidente esos aspectos son importantes porque se terminó su vida antes de que su ciclo se completara estos datos los separaré en dos secciones cuando la persona le falta poco tiempo para morir y otra donde ya tiene días de ser muerta muy bien comienzo cuando la persona está a punto de morir las personas cercanas a una persona que está en estado terminal o bien está en una situación crítica o por el contrario puede estar sana como si nada han llegado a percatarse que la persona emana un olor extraño en todas las veces que he platicado con personas ninguna me supo decir exactamente a qué olía sólo que era un olor muy diferente a cualquier otro y este no era un olor desagradable o agradable sino más bien raro y único en otro punto las personas que morirán o bien estén cercanas a la muerte me han dicho que han llegado a ver sombras durante el día y la noche de forma continua pero a la vez pausada y éstas les han hablado entre sueños me han contado que platican con ellos pero no recuerdan qué los familiares cercanos a estas personas durante esta situación me han comentado que no ven nada sólo las personas que estén a punto de morir las ven y en sus rostros se dan cuenta que tienen o bien mucha paz o por el contrario mucho miedo lo interesante de esto es que las sombras que la gente ve me han dicho que poseen unas túnicas donde se les cubre el rostro hasta donde he registrado éstas han sido negras rojas y blancas donde estos seres de túnica roja han sido los peores otro dato es que han llegado a ver luces momentáneas en su vista como reflejos de luz y han llegado a oír voces de sus seres queridos que ya no estén en este mundo no sólo voces sino un sonido muy similar a ellos o bien apegado a alguien que lo caracterizaba y que lo quisieron mucho como por ejemplo me tocó un caso en donde la persona oía un chiflido y su padre le gustaba mucho chiflar el siguiente aspecto sólo aplica a personas que hayan muerto de forma natural o por enfermedad y no por algún accidente o asesinato dentro de esto se darán cuenta muchos de ustedes las personas que mueren de estas maneras han sido cerca de sus cumpleaños generalmente tres meses antes durante o después de su día de nacimiento esto es por el ciclo que le tocó vivir algunos dicen que son de cuatro meses en lugar de tres pero dentro de mis experiencias me ha tocado darme cuenta que solamente han sido de tres meses de diferencia por último cuando la persona muere su cuerpo pesa menos este es el famoso caso de los 21 gramos que es lo que se supone que debe de pesar el alma lo mencionó como dato curioso aquí empiezo con la otra sección cuando la persona tiene varias días de muerta aquí el aspecto cambia y se aplica las personas cercanas a la persona fallecida oyen cosas bien puede ser la voz de esa persona un sonido único de él pueden ser llaves o la puerta que se abre se cierra pasos y otras cosas pero todo con una forma tal que lo puedes llegar a identificar o bien se manifiesta mediante uno de sus objetos que te haya dado o bien que le hayan pertenecido en vida aquí contaré algo personal que se aplica aquí mi abuelita le regaló a mi madre una caja de música que tocaba cada vez que se abría pues a los dos días que murió mi abuelita mi madre comenzó a pedir por ella ante dios la caja de música tocó por sí sola nadie la abrió es más mi madre la empezó a abrir y a cerrar varias veces para caer la música pero nunca se detuvo hasta después de 10 minutos cuando terminó ella de orar las personas cercanas a las personas fallecidas a los pocos días comienzan a soñar con ellas donde ellos se despiden o bien les dicen que no tienen nada de qué preocuparse me ha tocado también ver como los familiares dicen que los tocan o vuelen aquella persona como si aún estuviese viva así como el reflejo de sombras o sufren otro tipo de actividad paranormal pero ésta no dura mucho solo unos días o semanas es por eso que es importante orar por aquellos que ya no están aquí espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos para la próxima adiós el vídeo que estás por atestiguar trae consigo una historia sorprendente una historia digna de las mejores películas de terror con la única excepción que ocurrió en la vida real andresa gila nos cuenta algo que tiene a toda una familia completamente petrificada verás un niño estaba en una habitación con su abuela cuando de pronto comenzó a notar un extraño movimiento tras la cortina comenzó a grabar para mostrarle el registro luego a sus padres este fue el resultado un saludo un saludo Gracias. 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 Esta ventana da un segundo piso. La familia hizo envío de las siguientes imágenes. Cada una de ellas muestran distintas perspectivas de la ventana por donde esa sombra fue percibida. La única posibilidad lógica es que la sombra correspondiera a algún técnico que, usando una escalera, estaba arreglando algo de este hogar. ¿Te parece que esta silueta corresponde al comportamiento normal de alguien así? Esta eventualidad habría quedado simplemente como una aterradora anécdota familiar, de no ser por una coincidencia abismal que ocurrió tan solo un par de semanas después que se registrara esta grabación. ¿Ves a esta persona que cruza por la toma? Era un adulto mayor que, a sus 78 años de edad, falleció 12 días después de este evento. ¿Podrá todo ello haber sido una simple coincidencia? ¿Podrá todo esto tener una explicación razonable? Dime, ¿qué es lo que crees tú? Número 1 Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós. ¡Gracias!